vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog tk llegamos por fin al séptimo y último día no penúltimo día de análisis de la última colección de magic que bueno sale oficialmente dentro de unos días y que bueno recibe el nombre de furajidos en furajidos de cruce de truenos un nombre súper complicado de decir y que no he dicho bien yo creo que casi casi ningún día de todos los que llegamos hasta ahora y digo penúltimo día porque resulta que esta colección tiene un pequeño añadido que va a ser legal en estándar de 30 cartas que se llama the big score y que veremos en el día de mañana esas 30 cartas que son míticas y yo os explicaré qué es lo que ha pasado porque porque esta colección tiene como un extra de 30 cartas que es una cosa un poquito extraña un poquito curiosa lo comentaré en el día de mañana y os comentaré os explicaré el por qué de esas 30 cartas adicionales que tienen un símbolo de colección distinto que se llaman distintas la colección es distinta se llama the big score y que aún así pertenecen a la misma colección sale en los mismos sobres y es jugar es legal en estándar en magic arena por tanto venga vamos a comenzar con el día de hoy hoy vamos a ver los artefactos y las tierras que tiene la colección sin más dilación comencemos a rastrero de tumbas por dos es un golem criatura artefacto 0 4 pagando dos pones la carta objetivo de tu cementerio en el fondo del mazo o sea que es una de esas cartas que no es 100% inútil porque si te vas a quedar sin mazo dices no no hago dos y pongo una carta en el fondo del mazo si me quedan cero cartas en el mazo pongo una y es la que voy a robar o sea que incluso hasta tiene hasta un pequeño combo no si te quitas el mazo entero vas a robar todos los turnos la carta que tú desees de tu cementerio aún así la carta no es suficientemente buena no es jugable en estándar y no sé si quizás en algún banquillo o algo por el estilo banquillo de construido o banquillo de formato limitado da igual en cualquiera de los dos casos siempre para banquillo contra mazos de que o cosas por el estilo una carta que no es muy jugable ayudante argenteo por dos es un 1 2 que cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo una tierra básica o un desierto ponerla en la parte superior del mazo es una carta que al no darte la ventaja de cartas yo creo que es insuficiente para ser jugable en estándar en limitado está bien porque en limitado a veces quieres jugar dos tres cuatro colores o tienes una tierra muy buena tipo desierto que quieres buscarte no sé qué desierto va a ser la sorpresa ahora ya sabéis que estoy viendo como siempre todos los análisis de todas las colecciones los hago sin conocer las cartas no las he visto nunca la mayoría de ellas el 95% no las he visto entonces estoy dando mi primera impresión no son vídeo y reacciones a las nuevas cartas entonces creo que esta carta para estándar no pasa el corte además solamente es un 1 2 por 2 no pero dice además adicionalmente lo giras la criatura objetivo que controlas obtiene más 1 más 0 hasta el final del turno activa esto sólo como un conjuro y el mismo es un mercenario me recalco aún más en que es una carta diseñada para formato limitado más que para formato construido porque ninguna de las dos habilidades es suficientemente buena para construido salvo que haya un desierto buenísimo que te quieras buscar y sea muy importante tenerlo en top entonces lo que sea a lo mejor sí que es una carta jugable para estándar pero como no he visto todavía los desiertos me voy a lanzar a la piscina voy a decir que la carta no es buena hay formas más fáciles y mejores de buscar tierras básicas o desiertos y ponerlos en tu mano o en el top del mazo que esto batea de oro por dos es un equipo que se equipa por uno la criatura equipada obtiene más uno más uno y dice que cuando entra un juego creas una ficha de tesoro o sea que es un rampeador tú juegas por dos este artefacto y además te pone otro artefacto que es una ficha de tesoro que puedes sacrificar para dar mana más adelante lo de equipar es casi hasta algo secundario si lo pensáis así que es un dos por uno por dos de mana que para mazos de artefactos o mazos de sacrificar artefactos pone dos artefactos en juego además de que el tesoro te puede rampear para jugar hechizos más caros antes no batea de oro creo que es una carta jugable si pensabais que esta carta no era jugable yo apuesto a que sí a que puede acabar viendo juego en algún formato construido por el sencillo hecho de ser un dos por uno o que incluso puedas equiparla para dar ese pequeño más uno más uno como una utilidad en limitado también la veo bastante buena primero por la ficha de tesoro extra que te pone y segundo el más uno más uno tampoco es tan terrible para formato limitado carta jugable en construido me interesa me gusta me gusta esta carta botas de espuelaba por uno se equipa por uno la que todo equipado obtiene más uno más cero y tiene prisa y rebatir uno rebatir quiere decir que el rival tiene que pagar uno más cuando lo hace objetivo con hechizo habilidad si no es contra el estado del hechizo o la habilidad un pequeño rebatir no cambia demasiado la cosa porque simplemente rebatir uno la prisa es interesante el más uno más cero es interesante pero no suelen ser cartas que acaben viendo juego en estándar de acuerdo hay formas las criaturas buenas ya tienen esa prisa ya tienen ese rebatir no tienes que andar buscando meterte un equipo tan mediocre en el mazo para para darle esa habilidad a tus criaturas si tú quieres que tus criaturas tengan habrá criaturas que tengan esas habilidades yo creo que no es una carta jugable en estándar y en formato limitado si sobre todo si tienes criaturas con algún tipo de evasión o arrollar o algo por el estilo pues ese más uno más cero esa prisa ese rebatir uno por poco mana es uno de jugar y otro de equipar es razonable para formato limitado caja pum no sé qué quiere decir esto por 2 artefacto cuesta 6 girarla y sacrificarla para activar su habilidad o sea al final has pagado 8 de mana por esto destruye hasta un artefacto una criatura y una tierra objetivo hace el 3 por 1 pero claro a un coste absurdamente alto no coste 8 en total no 2 más 6 yo creo que es tan cara la habilidad que aunque sea un 3 por 1 no vale para estándar además en muchas partidas de estándar pues ocurrirá que no hay artefacto o que no hay criatura tierra va a ver siempre eso seguro pero has pagado demasiado mana para para el 2 o el 3 por 1 que puede llegar a hacer esto en formato limitado tampoco te creas que es tan bueno es que es muy cara pero formato limitado si es jugable porque matar cualquier cosa en limitado es bueno y aunque sea pagando 2 más 6 8 en total el hecho de poder hacer 2 por 1 o 3 por 1 es bastante bueno centinela de rojolito por 3 es un 2 4 defensor defensor quiere decir que no puede atacar criatura artefacto golem hagas 2 lo giras sacrificas una tierra y robas una carta y creas una ficha de tesoro es muy lenta no ataca es una carta quizás para formato limitado en formato limitado si es buena porque esas tierras que sobran por las vas sacrificando y vas robando cartas vale además creas fichas de tesoro para tener mana igualmente a pesar de haber sacrificado la tierra no y es un buen blocador 2 4 por sólo 3 semana carta para formato diseñada para formato limitado claramente no es jugable en estándar de ninguna de las maneras no bien mira un vehículo que curioso hacienda móvil por 2 es un vehículo 3 3 no es criatura solamente es criatura cuando se tripule no es como las monturas que hemos visto en los días previos las monturas son criaturas y que además pueden ensillarse que es como tripular para monturas pero son criaturas pueden atacar y bloquear de acuerdo lo que pasa es que al montarlas al al ensillarlas pueden ganar bonificaciones extras esa es la idea no bien pues este vehículo dice que tiene prisa mientras controles una montura o sea lo puedes jugar tripular y atacar directamente con él si controlas una montura lo cual sería un poco raro no tienes un mazo de monturas y además también de vehículos todo junto bueno siempre que un hacienda móvil ataque miras la primera carta del mazo si es una carta de tierra la puedes poner en juego girada lo cual es un rampeador brutal esto cada vez que ataque puede ser interesante el problema es que más o menos el 65% de las veces más no más claro en el mazo cuántas tierras llevas si es un mazo de 60 cartas vas a llevar unas 20 o 25 tiras o sea el 35% de las veces pongamos vas a acertar por tanto significa que el 65% de las veces no va a haber tierra en el top del mazo y no va a hacer nada al atacar no creo que sea un vehículo especialmente bueno quizás para formato limitado ni para formato limitado siquiera yo esta carta la dejaría bastante de lado tanto para estándar como para limitado jardinero de oasis por 3 es un 2-2 que cuando entra en juego ganas dos vidas poco relevante y que puedes girar para sacar un maná de cualquier color lo vengo diciendo sobre todo en los días previos en el color verde y lo digo siempre las criaturas o aceleradores de coste 2 que dan un maná adicional suelen ver juego casi siempre en estándard pero esto ya cuesta 3 así que aunque de maná de cualquier color y aunque de dos vidas al entrar en juego no se va a jugar en limitado es bueno es una carta también diseñada para limitado y es que no todas las cartas de magic son buenas en todas partes muchas cartas de magic están claramente diseñadas para formato limitado donde las donde la partida es distintas los mazos se construyen de forma distinta los mazos son distintos las partidas son distintas y hay cosas que son buenas en limitado y malas en construido y viceversa así que esta es una de esas cartas igual que la igual que la que hemos visto antes la el centinela de rojolito el cajapum con las botas de escrava de momento cartas buenas para construido me ha parecido sin duda la batea de oro me parece jugable para formato construido para esos mazos de artefactos que cuantos más artefactos tienes mejor además de ser un rampeador tampoco está mal en ese sentido y luego de estas que hemos visto pues ya no hay más solamente hemos visto esa que sea yo creo jugable para estándar y no es que sea muy buena locomotora de lujo por cinco es un pedazo de vehículo 6 5 que siempre que ataque eso si se tripula solamente por uno se tripula súper barro una vez por turno vale tú la tripulas una vez por turno nada más puedes tripularla con criaturas es decir sumar al girar las fuerza cuatro o más y siempre que ataque creas una ficha de tesoro por cada criatura que la tripuló este turno como os decía para tripular un vehículo o para ensillar una montura tú puedes girar una o varias criaturas las que tú quieras puedes girar 54 mil criaturas para sumar 300 mil de daño si quieres pero bastaría con una criatura que sume uno de daño de acuerdo para este caso entonces lo que pasa que aquí por cuantas más criaturas lo tripules más fichas de tesoro te va a poner la carta es bastante mala no es jugable en construido ni muchísimo menos porque pagar 5 por una carta que ni siquiera es criatura y que tienes que tripular para un 6 5 que tampoco es la gran cosa o sea hemos estado viendo en los días previos criaturas que por 4 son 7 7 bola roya directamente sin tener que tripular ni historias incluso con cosas más beneficiosas y si puedes poner alguna ficha de tesoro extra pero tampoco va a cambiar mucho lo que acabas de invertir no es una carta para para forma terminada ya están los artefactos que rápido premio del bandido por 3 siempre que cometas un crimen es decir hacer objetivo al rival o alguna de las cosas que tiene el rival pones un contador de saqueo sobre el premio del bandido solamente una vez por turno se dispara esta habilidad o sea puedes hacer en tu turno por ejemplo un contador y en el turno del rival un segundo contador puedes poner digamos dos contadores cada turno básicamente cuesta 3 por cierto y agrega maná de cualquier color hay aceleradores de coste 3 que se juegan de acuerdo pero tienen que tener beneficios muy interesantes no y puedes pagar dos girarla y remover dos contadores de saqueo que son bastante fáciles de conseguir como os acabo de comentar para robar una carta eso sí hay que pagar dos girarla y ya no lo usas para sacar maná esta carta es jugable en construido le voy a dar un el beneficio de la duda vale premio del bandido actualmente en estándar tenemos una carta de coste 3 que da maná y se está jugando se juega a poquito pero se juega y que hace la esa que pasa del día a la noche pero tiene varias ventajas no tiene robar descartar tiene tiene día y noche no ganas vidas también es un poquito mejor que esta pero está tampoco es que sea mucho peor así que le podemos dar como decía le podemos dar el beneficio de la duda de que sea una carta jugable para formato estándar o que pueda llegar a ver juego en algún mazo porque bueno puede que robes alguna carta extra da maná de cualquier color bueno no es mala del todo es jugable mínimamente jugable para estándar no me sorprendía que llegase a ver algo del juego donde brilla bastante es en limitado yo creo sabueso esterlino por 3 es un 3 2 que cuando entra en juego escrutas 2 ya está la carta súper mediocre obviamente diseñada para formato limitado me estoy ahogando me estoy muriendo llevo muchas horas muchos días analizando la nueva colección y investigando ya sin voz bueno como digo claramente orientada a a formato limitado más que a formato construido y bueno vamos a ver entonces las cartas que nos quedan únicamente que son las tierras que las tenemos por aquí bien vamos a ver cuántos desiertos buenos hay en esta colección primera carta arco árido el arco árido entra en juego girado cuando entra en juego regresas una tierra que controlas a la mano de su propietario si se regresó otro desierto de esta manera escrutas 1 a que da 2 manás ojo esta carta es muy buena diréis oye pero que tienes que subir una carta a la mano sí pero ya da 2 de maná para toda la partida y si tienes alguna forma de poner cartas de la o sea tierras de la mano en juego directamente o cosas del estilo no lo vas a notar tanto o si es otra tierra la que te subes a la mano que al entrar en juego o hace algo pues otra cosa extra que ganas este desierto esta tierra es buena vale de bueno siempre eso es buena resumiendo es buena da 2 manás incolores vale por cierto una cosa este símbolo es el símbolo de maná incoloro no es de maná de ningún color es incoloro y da 2 esta carta es buena y además si regresas un desierto que entiendo que quizás lleves un mazo de desiertos vas a escrutar uno que también es una pequeña habilidad una pequeña utilidad tanto para tirar cartas al cementerio como para mejorar las cartas que vas a ir robando ojito al arco árido porque diréis sí sí juegas una tierra pero te subes una mano que más te da que te dé dos si has perdido una tierra por el camino como os digo estas cartas son buenas por ejemplo si tienes algún efecto que diga endereza tierras cada vez que la enderezas sacas 2 de maná entonces puedes sacar 4 de maná con una sola tierra si la consigues enderezar una vez hay muchas cosas que hacen enderezar tierras o luego mazos que te permiten jugar más tierras de un turno o sea hay varias cartas que te dicen juega una tierra adicional este turno o cosas del estilo no esta carta es buena y veréis que va a haber juego en diferentes mazos e incluso diría en diferentes formatos arroyo solitario creo que han sacado 10 tierras con todas las posibles combinaciones de dos colores de este estilo que son desiertos entran en juego girados cuando entran en juego hacen un daño al oponente objetivo lo cual es interesante los desiertos siempre han hecho esto hacer daños de acuerdo pues si no sabíais en la historia de magic no son los primeros desiertos ha habido ya otras tierras de hecho desde los tiempos inmemoriales desde la avian nights desde la primera expansión de magic estamos hablando de diciembre de 1993 ya salió el primer desierto en el avian nights y ya hacía daños de acuerdo los desiertos que ha habido no ha habido muchos desiertos la verdad es que tampoco ha habido demasiados pero los poquitos que ha habido siempre han estado relacionados con hacer daños bien pues estos desiertos que creo que hay uno por cada combinación de dos colores ahora lo veremos porque no estoy seguro porque ya digo no he visto la colección todavía es la primera vez que la estoy leyendo hacen un punto de daño y da mana de dos colores es jugable esta carta en el mazo de desiertos sí porque si quieres ser un mazo de desiertos necesitas desiertos de acuerdo y además ese pequeño extra del puntito de daño pues puede ser relevante luego por cierto han sacado esto sí que es importante las fastlands que faltaban en estándar actualmente en estándar teníamos las cinco fastlands de combinaciones de dos colores amigos la azul negra por ejemplo la azul blanca son tierras que entran en juego enderezadas los dos primeros turnos y bueno los tres primeros turnos mejor dicho entran enderezadas y luego ya a partir el cuarto turno adelante pues ya entran giradas se van fastlands por eso porque entran enderezadas al principio y luego ya cuando la partida se larga entran giradas son muy buenas se juegan muchísimo actualmente en estándar y que han hecho ahora han sacado las cinco que faltaban las de colores enemigos por cierto bueno ya que estamos os lo voy a mostrar en magic si miráis una carta por detrás no se va a ver bien quizás porque tengo el croma y el color verde no se ve bien pero bueno lo que tenéis aquí es la rueda de colores de magic de acuerdo y si miráis los puntitos que hay en la rueda de colores de magic en cualquier carta de magic que podéis mirar de hecho podría mirarlo vale lo voy a mirar voy a poner en pantalla para que lo veáis mejor si encuentro si encuentro aquí una carta de magic en algún lugar me hayan encontrado ahí está vale ahí ya tenemos delante de acuerdo bien pues todas las cartas de magic en su reverso tienen el círculo de colores de acuerdo y aparecen los cinco colores de maíz el blanco el azul el negro el rojo y el verde pues bien resulta que este círculo de colores te dice cuál es qué colores son amigos y qué colores son enemigos por ejemplo los colores que están al lado de un color son amigos por ejemplo el blanco es amigo del verde y del azul el azul es amigo del blanco y del negro el negro es amigo del azul y del rojo. El rojo es amigo del negro y del verde y el verde es amigo del blanco y del rojo. Y los colores que están en frente, opuestos, son los colores enemigos. Por ejemplo, el blanco es enemigo del rojo y del negro. El azul es enemigo del verde y del rojo. El negro es enemigo del blanco y del verde. El rojo es enemigo del azul y del blanco y el verde es enemigo del azul y del negro. Todo eso se puede ver en la rueda de colores de Magic que está detrás de cada carta de Magic. Entonces, como digo, han sacado las cinco Fastlands que entran enderezadas solamente los tres primeros turnos de la partida de colores enemigos. La roja blanca, la roja azul que hemos visto antes. Bueno, lo que os acabo de comentar. Así que aquí lo tenemos. Por ejemplo, este arroyo solitario que es el desierto es de colores amigos. El azul y el blanco son colores amigos. Aquí tenemos la negra verde que es de colores enemigos. Así que efectivamente han sacado las diez posibles combinaciones de dos colores de amigos, enemigos y amigos de estos desiertos que han entrado en juego hacen un daño. ¿Veis? Verde negra, verde blanca. Las Fastlands de colores enemigos como la azul roja. Aquí tenemos otro desierto de colores, en este caso enemigos. Verde negra Fastland que es de colores enemigos como os estaba comentando. Esta es nueva, ¿vale? O sea, es decir, esta sí que tengo que comentarla porque no es como las otras pero repetidas. Frontera con Tormenta de Arena. Desierto que da mana en color al girarlo y que te permite pagar tres y girarlo para que la criatura de objetivo no pueda bloquear este turno. Activa esto solo como un conjuro. Una habilidad súper mediocre que solo puede tener un poquito de relevancia en formato limitado que es el formato en el cual más ataques y bloqueos nos podemos encontrar. El hecho de hacer que una criatura no pueda bloquear es casi irrelevante para estándar o para formatos construidos. Luego aquí tenemos el desierto de azul negro. Tenemos por aquí otra carta que no es ninguna de los ciclos que os he dicho de cinco o diez tierras. La meseta ilusoria entra en juego girada y en cuanto entra en juego eliges un color y da mana del color elegido. Este desierto es bastante interesante porque no da mana de cualquier color pero te da el mana del color que tú elijas de ahí en adelante, ¿no? Y esto lo hace buena tanto para construido, yo creo, si hay mazo de desiertos como para limitado. ¿Sabéis lo que le falta a esta carta? Que haga el daño al entrar en juego. Es una pena que no haga el daño. Aquí tenemos el desierto rojo-verde. Por cierto, ¿creéis que las mono-red agro o rojas-verdes agresivas, los mazos rojos agresivos de estándar llegarán a jugar estos desiertos que simplemente por jugarlos ya hacen daño? Son buenos estos desiertos, ¿eh? En mazos que busquen hacer daño, que hagan disparar habilidades o lo que sea. Imaginad que ponen tres, cuatro, cinco tierras de estas de golpe en juego de alguna manera, que hay formas de ponerlas, y hacen montones de daño al oponente, ¿no? Pues se podría ganar con desiertos una partida, solo con desiertos. Oye, podríamos montar un mazo solo de desiertos a ver si conseguimos hacerle 20 puntos de daño al rival con los desiertos jugando tierras de estas, ¿no? No es imposible. Habrá que ver... Yo creo que no. Yo creo que las mono-rojas agresivas, por ejemplo, no van a jugar estos desiertos porque entran giradas en juego. ¿Una roja-verde agresiva querrá jugar montes espinosos? Creo que no, porque entran siempre giradas y eso ralentiza mucho un mazo que supuestamente es agresivo. No creo que se vayan a jugar en mazos agresivos, pero sí creo que son jugables en estándar, ¿eh? Aquí tenemos el desierto verde-azul, la fastland blanca-negra, colores enemigos, como decía, el desierto blanco-negro. A ver, rancho bucólico. Por cierto, aquí tenemos el desierto rojo-blanco, la fastland verde-azul de colores enemigos, como os estaba diciendo. Rancho bucólico. Da mana incoloro o da mana de cualquier color para lanzar hechizos de montura, ¿vale? O pagando tres y girándola, miras la primera carta de tu mazo. Si es una montura, la puedes mostrar y ponerla en tu mano. Y si no la pones en tu mano, puedes ponerla en el fondo de tu biblioteca. Es muy lenta pagar tres y girarla para ver si hay una montura en el top. Es que en estándar no va a haber un mazo de monturas y aunque lo hubiese, tampoco querría jugar rancho bucólico porque la habilidad es bastante lenta. Da mana para monturas, pero ¿cuántas monturas tendrá tu mazo como para que realmente merezca la pena? Es que si no la carta da mana incoloro. Creo que es jugable en limitado. Si tienes tres o cuatro monturas en tu mazo, pues merece la pena por si te sobra el mana y llegas a tener suerte y pescas alguna montura. Pero carta muy flojita, ¿eh? Para construir y para limitado. No penséis que es super buena. Uy, hemos llegado al final de la colección. Se me ha pasado volando esta colección. Bueno, pues torres de canalización. Cuando entran en juego, escrutas uno, ¿vale? Lo cual está bien. Da mana incoloro y pagando un mana te da mana de cualquier color. Es lo que se llama filtrar mana. Filtra un mana y lo convierte en cualquier otro color. ¿Es jugable en estándar? Yo creo que no, porque hay tantas tierras de dos colores, de tres colores, de cinco colores, que esta de aquí, aunque pueda dar mana de cualquier color, te obliga a pagar otro mana. Simplemente filtra el mana y si no, pues da mana incoloro. Y el escrutar uno tampoco creo que sea suficiente. Aunque este tiene una ventaja y es que entra enderezada. Es el único desierto que entra enderezado. No sé por qué algunos desiertos no les han hecho que hagan daño al entrar en juego, pero es una pena, ¿verdad? Podrían hacer daño al entrar en juego. Y para terminar tenemos el desierto rojo-negro. Bueno, pues aquí hemos terminado lo que es la parte principal de la colección, pero colección principal nos toca el gran botín de Big Score, que analizaremos en el día de mañana. 30 cartas, 30 cartas, que son míticas. Las 30 son míticas. Diréis, ¡qué injusto! 30 míticas más meten en esta colección. Sí, pero van a salir de forma adicional en los sobres, ¿vale? No sé en Magic Arena, todavía no nos lo han dicho, en Magic Arena no nos han dicho cómo van a aparecer en los sobres, ¿vale? Estas 30 míticas. Pero en los sobres físicos sabemos que van a aparecer una carta de estas del gran botín en uno de cada cinco o seis sobres. Va a haber una carta mítica extra que va a ser una carta del gran botín. Uno de cada cinco o seis sobres. En Magic Arena, en Draft, como los sobres son iguales que los de Magic físico, son de 15 cartas, en Draft de Magic Arena supongo que será igual. Pero en los sobres normales de Magic Arena, los que compras en la tienda de ocho cartas, no sé cómo lo van a implementar. Puede que sigan el mismo criterio. Cada cinco o seis sobres te aparece una de ellas. Puede ser, pero no lo sabemos porque aún no nos lo han confirmado. Bueno, mañana analizaremos estas 30 cartas de gran botín, que como las 30 son míticas, son todas pepinazos brutísimos. No he visto más que una o dos y lo que he leído por ahí he oído la gente, que son brutales todas. Así que mañana lo veremos y lo comprobaremos. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.